Horizonte, Brasil, Brasil. A ver, vamos a bajar aquí un poquito a la gente de TikTok. Díganme si me oyen bien, si me ven bien. Hola, Nabel. Hola, Tomás. ¿Cómo están? Natasha, ¿cómo estás? Ya tenemos 700 personas en Instagram. En TikTok empiezan a entrar. Vamos a ver de dónde se conectan en TikTok. ¿Cómo están? Saludos desde Chicago, la ciudad del viento. Tan linda. Hola, Margarita. Hola. ¿Qué más? Tania Cuenca. Buenas noches. Aquí tenemos varias personas. Ya también un buen grupo conectándose en TikTok. Hola, Judith. Hola, Carmen. También estamos retransmitiendo por Facebook, por YouTube y por LinkedIn, ¿verdad? Les estoy saludando desde un hotel en Brasil. Estoy aquí en una convención donde voy a ser conferencista el sábado, ¿verdad? En el Fyre Festival. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema espectacular y es cómo convertir los desafíos en oportunidades. ¿Cómo es que las personas que tienen la mentalidad correcta toman las cosas supuestamente horribles que les pasan en la vida? Déjenme correr aquí esto. Y las convierten en oportunidades. ¿Ok? Hola, Dios te bendiga. Amén, Giselle. Igual a ti. Muchas gracias. A ver quién tenemos aquí en TikTok porque tengo esto tan oscuro. Ah, es que tenía. Listo. ¿Me oyen? Bien. Ok. Les voy a abrir mis notas para que arranquemos. Les va a encantar el live de hoy. Cuéntenme, cuéntenme. ¿Cuál es su mayor desafío ahorita? Porque vamos a hablar de desafíos. ¿Cómo convertimos los desafíos en oportunidades? Cuéntenme ahí. ¿Cuáles son sus mayores desafíos ahorita? Hola, doctora Leo. Doctora Leonor González. Un saludo desde Envigado. Yo también soy envigadeña, Juan. ¿Qué más? Bajar de peso es tu gran desafío. Ok. Perfecto. Hola desde Nicaragua. Mi Nicaragua. Nicaragua. Y te voy a hacerle publicidad a mi libro. Pasar a la residencia médica en Colombia. ¿Cómo vender? Empezar a vender. Conseguir clientas. Digitalizar el negocio. Bueno, muy bien. Ok. Esos son más metas, lo que me están contando. Cuando yo me refiero a desafíos, voy a cambiar la palabra. Obstáculos. ¿Cuáles son, crees tú, los obstáculos que estás teniendo hoy en tu vida? Ok. Porque vamos a hablar de cómo convertir los obstáculos en oportunidades. Miedo a un trabajo nuevo. El miedo, ese es un obstáculo. El miedo, por ejemplo. Otra vez, dejar el miedo a un lado. Delegar. Ok. Ok. Qué emoción el Fyre Festival. Sí, sí, sí. Yo hablo el sábado. Yo cierro la parte hispana. Soy la última en español. Y después de mí viene un brasilero que cierra. Así que estoy muy... El temor, la procrastinación. Mujer de gran inspiración. Gracias. Falta de dinero. Creencias limitantes. ¿Qué más me ponen por acá? Ah, bueno. Trabajar desde casa con cuatro hijos pequeños es bien retador. Muy buenas tardes. Bueno. Entonces, yo les voy a dar cuatro pasos importantes. Por favor, saquen papel y lápiz. ¿Qué es lo que les voy a enseñar? A mí me cambió la vida. Papel y lápiz. Créanme. Créanme. No se van a arrepentir. Y mientras van sacando papel y lápiz, apunten este número también. Más 1. Es un número de WhatsApp. Más 1-305-713-9269. Y ténganlo ahí porque ahora les voy a decir para qué lo van a utilizar. Más 1-305-713-9269. Mi obstáculo es la falta de acción conmigo misma. Ok. Vamos a seguir. Entonces, lo primero. Hay una disciplina que tenemos que desarrollar que la aprendí de uno de mis autores favoritos, Ryan Holiday. Ryan Holiday tiene tres libros. Número uno. No número 10, no en la lista. Número uno en los más vendidos del New York Times. Y eso no es de gratis. Uno de los cinco libros que me cambió la vida a mí es su libro El obstáculo es el camino. ¿Verdad? Y ahí él habla mucho. Y esto yo tengo años de estarlo trabajando. Desarrollar la disciplina de ver lo que está ahí. Observar sin emoción. Entra el jefe y no te saluda. Ahí empieza la loca de la casa. Ya ustedes conocen a la loca de la casa. ¿Será que le caigo mal? ¿Será que me va a despedir? ¿Será que el otro día que me tomé unos traguitos dije algo y le contaron? Y empieza, ¿verdad? Y tú pasas todo el día raca, raca, raca con radiomiseria sintonizada y pronto por la tarde llega el jefe y te dice ¡Ay, qué ojo, Ana! ¡Qué pena que esta mañana no te salude! Pero es que venía súper preocupado o pensando en otra cosa. Porque no... La disciplina es sólo observar lo que está ahí y no ponerle un juicio. Ahora, si vas a ponerle un juicio, hay dos tipos de juicio. El juicio constructivo y el juicio destructivo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces está el ojo observador y el ojo juzgador. Una persona grita. Entonces la persona que usa el ojo juzgador empieza ¡Me gritó! ¡Me humilló! ¡Me dijo! O tú puedes decir, esa persona gritó. Eso no es mío, ¿verdad? ¿Quién sabe qué le pasa? Tal vez está muy estresada, pero yo no me voy a amargar el día. Esa disciplina es importantísima cuando tenemos obstáculos. Porque en la vida nos van a salir obstáculos, sí o sí. Sí o sí. O sea, se te cae una venta, te botan de un trabajo, lo que sea, ¿verdad? Pero los obstáculos son parte de la vida. El obstáculo es el camino, dice el libro de Ryan Holiday. ¿Ok? ¡Ay, esperen, esperen que esto se me quiera apagar! Entonces, imagínense que Tomás Alva Edison se le quemó su fábrica. Era un edificio, no su fábrica, su edificio, sus oficinas, donde hacían todos los inventos. Y la gente lo vino a llamar, señor Edison, Tomás. Yo no sé cómo le decían, Tommy, le decían a los vecinos, se está quemando el edificio. Y el hombre salió corriendo, corriendo, a ver qué pasaba. Entonces, cuando el hijo llega, súper afligido, todo el mundo diciendo a este. A ver, no había nube, no había, ay, Claudio, dice que yo tengo todo en la nube. No, mi vida, o sea, no había ni internet. Que se te queme el trabajo de tu vida, ¿verdad? Entonces, esta vaina se empieza a quemar. Y él llega y empieza a ver esto. Y como ahí era un laboratorio donde hacían inventos, había muchos químicos. Dice que era como un espectáculo de juegos artificiales. Entonces, cuando llega el hijo, todo preocupado, como mi papá debe estar que se desmaye. Y le dice, anda a llamar a tu mamá. Y le dice, sí, sí, yo la llamo. Esto es horrible. Y le dice, no, dile que venga y que traiga a sus amigas porque en su vida van a ver un espectáculo tan bonito como este. Y todo el mundo estaba como que, yyy, este man que le... Bueno, al otro día se dedicó a trabajar, volvió a levantarse desde las cenizas. Y en el siguiente año produjo 100 millones de dólares, ¿ok? Entonces, aquí hay dos opciones. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es el trabajo de mi vida, me arruinaron. Sí o sí. Esa es una opción. Esa siempre es una opción. Destructivo o constructivo. Él dijo, voy a vivir el presente. Gracias por ese gorro que me... ¿Cómo hacen para ponerme esos gorritos en TikTok? Me encanta. Decir esto, ponerte en el papel de víctima, digamos, ¿verdad? Me pongo en el papel de víctima, pobrecito yo, que nada hace porque... A ver, yo les pregunto. Si yo digo, pobrecito yo, ¿por qué me pasa esto? Todas las cosas horribles que pueda decir. ¿Eso va a apagar el fuego y va a aparecer mi data mágicamente? No. Entonces, eso no sirve. Ahora, ¿por qué es una disciplina? Porque no es fácil. ¿Quién va a decir aquí que es fácil? Eso no es fácil. Eso es una disciplina. Y por eso las personas de éxito tienen Ciro, que era estoico. ¿Saben qué es un estoico? El estoicismo que tiene miles de años, pero el gran estoico de hoy en día es Ryan Holiday. El que escribió El Obstáculo es el Camino. Bueno, Ciro decía, si quieres un imperio, gobiérnate a ti mismo. Edison pudo haber pasado seis meses en cama, borracho. Hay gente que recurre al alcohol, a las drogas, a llorar, a quejarse. Pero al otro día, a las seis de la mañana, estaba... Pues yo no sé si a las seis de la mañana. Pero temprano, estaba en su oficina con... Bueno, no sé en qué oficina, pero estaba reunido con su equipo viendo, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los siguientes proyectos? De la data que perdimos, ¿cuál podemos recuperar de la mente? No sé cómo era la conversación, pero me imagino que era así. Era una conversación constructiva. ¿Ok? Constructiva. Listo. Entonces, ¿cuál es el primer paso cuando tenemos desafíos? La disciplina de ver las cosas sin juicio o con un juicio constructivo. Mantener la calma, ¿verdad? Porque la mente es una máquina de crear significados. Las cosas no son buenas ni malas. De hecho, a Edison, si tú miras para atrás, podrías decir, fue lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Sí o sí? Ok. Entonces, donde unos ven... Este es el principio, otros ven este es el final. Donde unos ven oportunidad, otros ven problema. Donde hay problemas, hay negocio siempre. Alguien puso aquí, mi desafío es trabajar con cuatro niños en la casa. Pregúntate cuántas mamás tienen ese desafío. Eso es un problema. ¿Y qué solución les puedes ofrecer? O sea, ahí hay un negocio. Donde hay un desafío, hay un negocio grande. Donde unos ven pobreza, otros ven riqueza. En el mismo país, donde algunos están viendo pobreza, otros están viendo riqueza. Donde unos ven heridas, otros ven maldad. Yo digo, pobrecito ese señor debe estar herido, por eso es tan groserito, necesita cariñito. Otro puede decir, ve a ese viejo y buen madre de gracia. ¿Sí o sí? Entonces, nosotros siempre podemos elegir. Siempre podemos elegir. ¿Ok? Entonces, no hay cosas malas ni cosas buenas. A ti en la vida no te puedo hacer cosas malas o cosas buenas. Lo que hay es percepción. Tú las haces malas o buenas con tu pensamiento. Les recomiendo mucho el libro de Ryan Holiday, El obstáculo es el camino. El libro más vendido del New York Times, número uno. Ok. Entonces, les voy a explicar la técnica ROA, que yo creé. Pues no crees que a mí me gustan los acrónimos. Entonces, yo le creé el nombre ROA, ¿verdad? Respira. Cuando te salga un obstáculo, chocaste el carro. Te robaron. Eso pasa. Me robaron el celular. Respira. Inflando el estómago. Cuando tú respiras, diafragmáticamente inflando el estómago, calmas tu sistema nervioso. ¿Ok? Porque cuando uno está histérico, no piensa bien. Sí o sí. La otra vez un alumno me contó que casi se muere porque en el Expressway en Miami, o sea, en la autopista, lo chocaron por detrás y él se bajó tan bravo a insultar al señor que lo chocó, que no miró y casi lo mata un camión. Entonces, cuando uno se pone histérico, eso lo único que logra es que algo malo se vuelva algo peor. Entonces, ROA, respira. Apunten esto. ¿Se acuerdan que les dije agarra el lápiz y papel? ROA. R, respira. Tres veces. Inflando el estómago, cuatro. Luego mantienes cuatro, tres, dos, uno y sueltas ocho. Sueltas, sueltas. Luego observas, ok, ¿qué pasó aquí? Me chocaron el carro. Ese es el hecho. El hecho es que el carro está chocado, ¿verdad? Es decir, ese viejo desgraciado, todo lo malo me pasa a mí. No, eso ya es percepción. No todo te pasa a ti. El hecho, el único hecho que es real es que el carro está chocado y luego actúa de manera constructiva. A lo mejor el que te chocó es un cliente potencial y uno dice, voy a ir a hacer networking. Uno no sabe quién es la persona que está atrás. Oye, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y a lo mejor te sale un negocio que te paga por el choque del carro y mucho más. Por eso la gente que actúa con cabeza fría siempre voltea la moneda y le termina yendo mejor. A ver qué me van diciendo por acá. Quiero leer un poquito los comentarios. Es que yo los amo a ustedes todas las cosas que me dicen. Ja, ja, ja. Desde Uruguay. Bella Margarita. Desde La Bombilla. Cuba. Y en Cuba hay internet. Exacto. Saludos desde Colombia. Mi gente linda de Cuba. ¿Cómo los quiero? Desde Petare. Bueno, aquí me están saludando 100%. Gracias por tus podcasts. Bueno, ahí me van contando y yo los voy a ir leyendo. Entonces, Roa, ya saben. Respiro. Luego, observo. Observo. No empiezo. Es que a mí es que todo lo malo es que por eso. No, observo. ¿Qué pasó? El carro está chocado. La empresa se incendió. Repito, yo sé que esto no es fácil. Es fácil decirlo. Pero nosotros les enseñamos. Y está ese libro que les recomendé de Ryan Holiday. Y el obstáculo es el camino. Entonces, Rockefeller siempre hablaba de la mente calmada. Una de las fortunas más grandes del mundo la hizo John D. Rockefeller y que hasta el día de hoy no sé cuántas generaciones abajo van. Y los Rockefellers siguen siendo de las pocas familias que han mantenido la riqueza generacional. Y Rockefeller siempre decía la mente calmada. Cuando todo el mundo vendía, él compraba. Cuando todo el mundo compraba, él vendía. Y para eso se necesita entonces el punto número uno, que es cuál. La disciplina, la disciplina de ver solo lo que está ahí. Sin meterle el drama, la loca de la casa, el todo lo malo me pasa a mí, el que no. A ver, ¿qué pasó aquí y qué puedo sacar bueno de aquí? Me chocaron, voy a hacer networking con el que me chocó. No sé, ¿verdad? Pero trata siempre de ver el lado constructivo de las cosas. Ok, segundo, tienen papel y lápices, pero México lindo y querido. Ok, salud es antes que superación. S antes de S. Salud antes de superación. ¿Cuál es la clave número uno del éxito? Salud. Esto se llama guaraná y toman aquí en Brasil. No es licor. Es como una gaseosa más rica. ¿Por qué la salud es antes de la superación? Yo puedo tener mucho conocimiento, mucho entusiasmo, amar lo que hago. Pero ¿saben cómo vivía yo antes, antes de que me dieran los ataques de pánico? Han oído la canción. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Flaco, ojerosa, cansada, con dolor de cabeza, con mareos, con dolor de estómago. Pero ¿qué tanto puedes producir? ¿A cuánta gente puedes ayudar? ¿Qué tanta energía vas a tener? ¿Cuántas ideas van a salir de tu mente si tú no estás bien de salud? Solamente cuando yo empecé a priorizar mi salud, fue que pude empezar a lograr el doble y el triple. Alimentar mi mente y cuidar mi salud. Miren, píllense esto. Si a ustedes les dijeran, les voy a dar el carro que quieran del mundo. ¿Qué carro escogerían? Quiero ver, a ver, a ver. Vamos a ver los gustos de todos por acá. ¿Qué carro escogerían? Eh, cuenten, pues, chismosén. A ver, así yo aprendo de carros con ustedes. ¿Qué carro escogerían? ¿Un Toyota, un Maserati, un Alfa Romeo? A ver, mi gente de Instagram, que todavía no les veo el carro. ¿Una camioneta, un Lamborghini, una Toyota XL, un Ferrari? Ay, güepuchica, ¿un Ferrari qué? ¿Un Mercedes, una Explorer, un Ferrari? Me dicen en Instagram, un Volvo, un Ford Fiesta, un Lamborghini, un Mercedes Benz. Ok, un Ferrari, perfecto. Cada uno piense que yo vengo con una varita mágica y te digo, te voy a dar ese carro, el carro que me estás pidiendo. La Tacoma del año, el Ferrari, el BMW, la Toyota, listo. Sí, pero hay un truco en lo que yo estoy haciendo. Yo digo, ok, yo te voy a dar el carro que tú quieras, el mejor carro del mundo, el Ferrari, no sé qué, ni 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 tipi nais que me dijeron acá, el que ustedes quieran. Pero, pero, ese modelo 2023, es más, si quieres se lo doy modelo 2024, ok, pero ese va a ser el único carro que vas a tener para el resto de tu vida. Ahora, ¿cómo cuidarías tú ese carro? Tú no lo vas a meter a un hueco, ¿sí o no? Tú le vas a poner la gasolina más cara, tú lo vas a lavar, ¿tú por qué? Porque tú sabes, si yo llego a los 100 años, este va a ser mi carro, no puedo tener otro, ese es nuestro cuerpo. Nosotros nacimos, este es modelo 72, este de aquí que ven, lindísimo, es modelo 72, o sea, este maquinón lleva 50 años dándole merengue, luchando, ha dado a luz a dos niños, ¿verdad? O sea, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, pónganme qué modelo son, para ver, quiero ver qué modelo son ustedes. Yo soy 72 y mi esposo es 63. Mi Cherokee es todoterreno, exacto. Entonces, esta es tu Cherokee, esta es tu Ferrari, y nunca lo vas a poder cambiar. El mío es modelo 72 y modelo 72 será hasta el día que me muera. Entonces, lo tengo que cuidar. La salud va antes de la superación. Hay gente que me dice, yo no tengo tiempo para cuidarme. A ver, yo no soy de gimnasio, pero camino, pero tomo agua, pero tomo duchas frías, ¿verdad? Me edito, me río, bailo, todo eso es salud, reírse es salud, ¿ok? Yo, cuando estaba flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, conocí a Wim Hof. No lo conocí en persona, lo voy a conocer ahorita en septiembre, pero conocí de sus técnicas. Wim Hof le dicen el hombre de hielo, porque a él se le suicidó su esposa y lo dejó con cuatro niños chiquitos. Ustedes se imaginan eso. Y desde entonces, él empezó a estudiar el sistema nervioso autónomo. Decía, tiene que haber una manera, porque siempre te dicen, es que tu sistema simpático, tu parasimpático, hay que tomar pastillas, no podemos hacer nada. Él empezó a decir, tenemos que poder manejar el sistema nervioso autónomo. Es autónomo porque no lo manejamos. El sistema nervioso autónomo maneja, por ejemplo, la temperatura, la digestión. Y él entendió, aprendió, diseñó una técnica de respiración, píllense esto, que te desinflama y te da claridad mental, te da energía, te sube las endorfinas, que es lo que te hace sentir bien. Y él es capaz de manejar su temperatura. De hecho, él sube el kilimanjaro sin camisa, cuando la gente se ha muerto ahí de hipotermia totalmente abrigada, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y yo desde que conocí a Wim Hof, tomo duchas de agua fría. Me encantan sus técnicas de respiración. De hecho, en septiembre voy con mi esposo a Holanda a perfeccionar toda la técnica con él. Entonces, piensen ustedes, escríbanme ahorita dos cosas que van a empezar a hacer para cuidar su Ferrari, su Mazda, su Cherokee, ¿verdad? ¿Qué modelo es? A ver, y esto les cuento que en el evento de Medellín vamos a tener un grupo diamante que les vamos a enseñar la técnica de respiración de Wim Hof y nos vamos a meter en el hielo por varios minutos. El hielo te desinflama, el hielo te sube las defensas, la gente que se mete al hielo con regularidad no se enferma, ¿ok? Hasta te hace bajar de peso para las que les interese. Pongan la palabra Medellín si estás en Instagram o en Facebook y les mandamos la información del evento. Los que están en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, pueden entrar a yopudetupuedes.com. Ok, tener buenos pensamientos, excelente. Tomar bastante agua y hacer ejercicio. ¿Qué más me dicen por aquí? A ver, voy a correr un poco más y alimentar mi mente. Reírse es muy importante. Medellín, aquí en TikTok no funciona la palabra Medellín. Tienen que ir a mi biografía porque TikTok no tiene ese bot y ahí está el link de yopudetupuedes.com. Meditar, excelente. Ejercitarme. Ver cosas de risa, eso ayuda mucho. Reírse unos 30 minutos diarios. Yoga, bueno, ya saben. Ahora, para lo de la técnica de Wim Hof y el hielo, solo hay 75 cupos y quedan 35 y lo pueden comprar a 3 pagos. Yopudetupuedes.com. Las primeras 20 personas que compren de aquí hoy, no, 15, perdón. Les voy a dar un análisis de cómo elevar los ingresos de su negocio. Ese análisis vale $1,997 dólares y se los voy a dar a las 15 primeras personas que compren. Pero ahorita todavía no estamos hablando de eso. ¿Ok? Entonces, salud antes de superación. Pónganlo ahí. Salud antes de superación. ¿Sí? A ver, hay gente que me dice, es que yo trabajo sin dormir porque tengo que sacar mi negocio adelante. Yo le digo, sí, ¿y qué tan adelante vas a poder sacar tu negocio cuando estés en una cama de un hospital? Hay que dormir. Se ha descubierto que dormir es cuando el cerebro se limpia y se regenera. Hay que aprender a respirar. Es importantísimo. Tú puedes vivir días sin agua y sin comida. Tú no puedes vivir más de dos o tres minutos sin respirar. Y no sabemos respirar. Y eso es lo que nos enseña Wim Hof. Bueno. Tercero. Les repito la 1 y la 2. Tienen papel y lápices. Pero la primera es desarrollar la disciplina de ver solo lo que está ahí. No meterle telenovela. ¿Sí? Choqué el carro, perdí un cliente y luego empezar de manera constructiva a ver qué bueno puedo sacar de la situación. El segundo es salud antes que superación. Exacto. Gracias, Karen. Salud antes que superación. ¿Ok? Tercero. Hay una fórmula para salir victorioso de cualquier desafío. ¿Qué es un desafío? Es un obstáculo. Me enfermé. Me siento, me están dando unos mareos que no encuentro la razón. Se me cayó mi cliente más rentable. Mi socio me robó. Esos son desafíos, ¿verdad? Me deportaron. Yo que vivo en Estados Unidos, mucha gente tiene ese desafío. Me agarró la migra y me deportó, ¿verdad? Yo tenía todos mis negocios en Estados Unidos. Esos son desafíos. Entonces, volvemos a mis acrónimos, ¿verdad? La fórmula es ser. E de exitoso o exitosa. C de, a ver, una palabra bonita con C. De curioso. E de emprendedor. Y R de rico. Es ser. ¿Ok? Es ser. ¿Cómo se llama el tema del que estás hablando? Por favor. ¿Cómo convertir cualquier obstáculo en una oportunidad? Ok. Entonces, la E. Yo tengo hoy un desafío. ¡Pum! ¡Plam! ¡Bum! Deportado. Te robó tu socio. Te estafaron. ¡Ja! Hoy que los hackers están, se metieron a tu WhatsApp, te robaron 10 mil dólares los ahorros de tu vida. ¡Pum! Tengo un desafío. Me acuerdo de la fórmula. E. Ser que me enseñó Margarita. E. Emociones. Aprende a controlar tus emociones. Ponerte histérico, llorar, gritar. No va a solucionar el problema. Si quieres llorar un ratito. Yo no digo que no lo hagas porque tampoco somos robots. Pero ponte un tiempo. Digo, ok. Por cinco minutos voy a mentar la madre, voy a gritar, voy a llorar, voy a morder la almohada. Pero en cinco minutos me calmo y me empiezo a enfocar en lo que puedo controlar. ¿Sí? ¿Listo? Ok. La C. Constructivo. Siempre empieza a pensar qué tiene esto de bueno, qué lección me trae, cómo lo puedo cambiar en una oportunidad. Siempre que uno se enfoca en lo constructivo, lo encuentra. ¿Sí? Entonces es muy importante que, ok, un socio me robó. ¿Qué constructivo puedo sacar de aquí? ¿Puedo sacar una lección? Por supuesto que puedes sacar una lección. Cuando pierdas, no pierdas la lección. A veces se gana y a veces se aprende. Pero nunca se pierde. A nosotros nos roba un socio y mucha plata. Pero aprendimos. Aprendimos, ¿verdad? Hay una frase de Winston Churchill que dice, nunca pretendas hacer un buen negocio con una mala persona. Escoger un socio es como escoger una pareja. O sea, hay que hacerlo con mucho cuidado. La siguiente E es enfoque. Esto es importantísimo. Por favor, anoten esto. Enfocarte solamente en lo que puedes controlar. Solamente en lo que puedes controlar. Entonces uno empieza, pero es que el presidente no sirve. ¿Por qué hizo eso? Tú puedes cambiar al presidente, tú puedes cambiar la ley. Ahí te puedes desgastar, reventarte el hígado, que te reviente esta vena. Y eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué de esto puedo controlar yo? Ok, un socio me robó. Yo puedo contratar un abogado. ¿Sí? Yo puedo asesorarme ilegalmente. Yo puedo enfocarme en vender y ver cómo recupero esa plata. Por otro lado, que no tenga nada que ver con este socio. Yo digo, ok, ¿cómo puedo? Digamos que me robaron 10 mil dólares. Yo digo, ¿cómo puedo generar 10 mil dólares extra en los próximos 90 días? ¿Verdad? Mejor me enfoco ahí que decir, viejo hijo de madre me robó. Listo. Entonces la segunda E es ser, ¿verdad? E emociones. Controlar tus emociones. C, siempre tratar de estar en modo constructivo y no destructivo para ti. Para ti. La siguiente E es, espérenme que se me fue. La siguiente E es enfocarte solo en lo que puedes controlar. ¿Sí? Y la R de rico, la R de rico es regresar al presente. Respira y pon tus pies donde está tu cabeza. ¿Sí? O pon tu cabeza donde están tus pies, mejor dicho. Yo ahorita estoy en Brasil, entonces mi mente está en Brasil, pero está con ustedes en este momento. Hay gente que maneja por la vida viendo el retrovisor. Es que mis papás me pegaban, es que mi ex me abandonó. Nadie te abandona, tú eres un adulto. No. Ver al presente, al día de hoy, en este momento, solo por hoy todo está bien. Solo por hoy nada me falta. ¿Sí? Yo solo puedo actuar en el presente. Vivimos en el eterno presente. Nadie puede vivir en el pasado ni en el futuro. Entonces, controla tus emociones. Haz que todo sea constructivo. ¿Verdad? La tercera E es, enfócate solo en lo que puedes controlar, no en lo que no puedes controlar. Y la R de rico, ¿verdad? Es, regresa al presente. Pon tu mente donde están tus pies. Hoy, en este momento, todo está bien. Solo por hoy nada me falta. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién puedo llamar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo generar más ingresos? ¿Cómo me puedo educar? Constructivo, constructivo, constructivo. ¿Ok? Cuatro. Hazte preguntas aceleradoras. Y esta vaina es fuerte porque la calidad, apunten esto, la calidad de tu vida. Esto no se lo tomen a la ligera. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. ¡Bum, pam! Lo dije. Dejo caer micrófono. ¡Yes! La calidad de tu vida depende de quién. ¿De tu marido? No. ¿De tu mujer? No. ¿De la suegra? No. ¿Del presidente? No. De la calidad de tus preguntas, my friend. Y eso es algo que yo puedo controlar. Yo creo que esta guaraná tiene como cafeína porque se tiene eléctrica. No tiene licor, les prometo. ¡Uh! Creo yo, pero yo no tomo. O sea, que ya estuviera borracha si eso tuviera licor. Ok. Hazte preguntas. Hay nueve preguntas aceleradoras. Cuando yo hago coaching a un empresario, digo, estas son las nueve preguntas que va a cambiar la situación y te va a hacer disparar. ¿Verdad? Son nueve preguntas aceleradoras. Y es un programa súper profundo. Hoy no nos da tiempo de hacer las nueve, pero les voy a hacer dos. En el evento de Medellín vamos a hacer las nueve preguntas aceleradoras que yo se las hago a mis clientes de 10, 15, 20 mil dólares. Se las voy a hacer a ustedes en Medellín. Ok. La primera es, ¿qué necesito empezar a hacer o hacer diferente? Apunten. Entonces, el socio te robó. ¿Qué necesito empezar a hacer? Ok. Necesito empezar a buscar asesoría legal, llamar a un abogado, elevar mis ventas, llamar a mi equipo de ventas, a quién le podemos pedir referidos, qué combo podemos hacer para que la persona que viene a comprar un producto se lleve dos, ¿verdad? Cómo subimos nuestra rentabilidad en 30 días. Y tú te empiezas a hacer esa pregunta y empiezas, ¿verdad? A acelerar tus resultados. Totalmente fuera de las cosas que no puedes controlar y enfocado en lo que puedes controlar. La apuntaron, ¿qué necesito empezar a hacer? ¿Qué necesito empezar a hacer ya? Cuando haya una situación, un obstáculo, algo difícil, ¿qué necesito? Sí, está quedando grabado, no te preocupes. El guaraná es un... Miren, Alex, aquí está mi marido. Me dice, Ceci, que el guaraná es un energizante natural. Con razón. Ando eléctrica, ¿verdad? Él está muerto de risa viéndome. Ando eléctrica. Voy a ir a bailar samba. OK. Listo. Y la segunda, ya por ahí están diciendo que quieren que yo tome guaraná para todos los limes. Ustedes son divinos. OK. ¿Qué habilidad, si la aprendo muy bien, apunten esta vaina, me sacará victorioso para no regresar nunca a este problema? ¿Qué habilidad, si la aprendo muy bien, me sacará victorioso para no regresar nunca a este problema? Por ejemplo, digamos a alguien que cada mes sus metas van para abajo, van para abajo. Entonces, pues sí, yo necesito aprender de inteligencia artificial. Todos aquí necesitamos aprender de inteligencia artificial. Porque, chicos, lo que viene no es una ola, lo que viene es un tsunami. Pero es un tsunami de oportunidades. El cambio son como olas, vienen, van, siempre ha habido cambio. Pero lo que viene ahorita es un tsunami. La humanidad va a cambiar como nunca ha cambiado. Y yo puedo ver ese tsunami y decir, qué miedo, los robots nos van a controlar, es el fin del mundo. Y mientras tú te quedas con miedo, viene el tsunami, te revuelca, te ahoga, entierra tu trabajo, entierra tu negocio. O tú puedes decir, ahí viene ese tsunami de oportunidades, voy a aprender a surfear y cuando esa ola pegue duro, yo me monto en ella y voy 500 kilómetros adelante de mi competencia. ¿Ven la diferencia? ¿Constructivo o destructivo? Todos aquí necesitamos estar aprendiendo de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué habilidad, si la aprendo muy bien? Pónganme ahí ustedes. ¿Cuál es la habilidad que si la aprenden muy bien ahorita? Miren, la gente que se adapta ahorita a la inteligencia artificial es como la gente que compró Bitcoin a un dólar, ¿ok? ¿Sí? Y esto, hay un espacio de un año, 18 meses. Ya en 18 meses es muy tarde. Amo la inteligencia artificial, yo tengo 65 años y lo uso hasta para cocinar. María, te amo, tú eres de mi team. Pónganme ahí, prospectar, muy bien. Te has vuelto mi sensei, gracias. Vender, 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 ¿ok? Vender, comunicación, constructivo, ok, excelente. Todos van viendo qué habilidad, ok. Y ahora la quinta, la quinta idea o el quinto punto que les iba a dar es que inviertas en tu mejor amiga. Ah, Margarita, ahí sí me fregó usted, ¿verdad? Yo que voy a invertir en esa vieja, ¿sí o no? Si ella nunca en su día me ha dado un regalo. Invierte en tu mejor amiga, socia, salvadora, protectora, aceleradora, que se llama tu mente. Tu mente. Tú pones tus bolsillos en tu mente y tu mente llena tu corazón y tus bolsillos, ¿ok? Tú edúcate en ventas, en mercadeo digital, en inteligencia artificial, en comunicación, que son las habilidades generadoras de ingresos. Yo conozco gente que son el mejor abogado, el mejor dentista, pues no saben vender, no se saben mercadear. Y hay gente que no es tan bueno como ellos y produce 10 veces más plata porque saben de marketing, saben de ventas, saben de inteligencia artificial. Y no tienen barreras del dinero en su mente. Esas también las vamos a quitar en Medellín. ¿Se acuerdan el número que les di al principio? Más 1-305-713-9269. Es para que hablen con alguien de mi equipo. Y si ponen la palabra Medellín, los que están en Instagram o Facebook, les llega el link para que puedan comprar. Acuérdense que las 15 primeras personas que compren hoy, vamos a hacer una sesión grupal donde yo les voy a mostrar cómo aumentar los ingresos de su negocio. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con Ana que vende unos lazos. Me dice, yo tengo que vender tantos lazos para ir a tu evento en Medellín. Los vendí a 8 dólares. Entonces, les dije, ¿por qué, por ejemplo, no haces un video de 6 peinados, 3 peinados, 5 peinados en 5 minutos? ¿Cómo me puedo peinar con estos lazos, verdad, para el diario y otros peinados para hacerlos de manera elegante? 5 peinados en 5 minutos, ¿verdad? Y en vez de vender, perdón, ya los vendí a 7. En vez de vender a 7, lo vendes a 8, pero lleva el video y punta, subí tu rentabilidad a un 10%. Aquí estamos hablando de cantidades pequeñas. Pero yo he ayudado, como les dije, a escalar empresas de las decenas de miles de dólares a cientos de miles y millones de dólares. Y ustedes vayan a mi página web y vean los testimonios. Yo no me estoy inventando esto. Esa asesoría vale 1,900 dólares. Las 15 primeras personas hoy que compren el ticket de Medellín, les regalo esa asesoría, ¿ok? Sí, tú me viste, Margarita. Margarita, pregúntale, Margarita, regale unos. Esos ya se fueron. Bueno, estos son otros 15 asesorías de cómo elevar la rentabilidad de tu negocio. Pero volvamos al quinto punto, ¿ok? Apunten. Entonces, invierte en tu mejor amiga, tu socia. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Hay tantos libros maravillosos. ¿Por qué les estoy hablando de Ryan Holiday? Porque es uno de los cinco libros. Ay, es que esto es, esto a mí me emociona demasiado. Hay cinco libros que han cambiado mi vida. Ahora, si quieren, se los digo. Pero uno de esos es el obstáculo, es el camino. Y mi sueño había sido por más de cinco años tener a Ryan Holiday en uno de mis eventos. ¿Y qué creen? Va a estar en Medellín. Va a ser nuestro speaker principal en vivo por Zoom. Y nos va a hablar de cómo Rockefeller, Napoleón, Edison, todos los estoicos aprendieron a manejar su mente. A quitar la angustia, la emoción, el miedo y a enfocarse con mente calmada y lograr algunos de los imperios más grandes del mundo. El mismísimo Ryan Holiday. ¿Usted sabe qué es esto para mí? Es como para mi hija cuando era adolescente que yo le hubiera dicho, vas a tener a Justin Bieber. O sea, entonces, además de mi mentor, socio, maestro, que es Brian Tracy, por supuesto. Brian va a estar ahí en vivo por Zoom también. Brian tiene, ¿cuántos años tiene Brian? Brian, ¿78? Alex, ¿cuántos años tiene Brian? 79. Va a cumplir 80 y tiene 92 libros escritos. ¿Qué creen? Acaba de terminar el libro 93. Todavía no ha salido, yo les aviso cuando salga y es sobre dinero. Uno de los temas que a él y a mí nos apasiona muchísimo. Porque crecimos con un montón de creencias limitantes de que el dinero es malo. Ahí va el HP en el Ferrari, ahí va ese hijo de P de vacación. Entonces nos enseñaron a resentir la plata del otro, sí o sí. Nos enseñaron que el dinero era escaso cuando el dinero es abundante. Abundante. Vayan a los aviones, a los centros comerciales, miren las carteras, los relojes, los diamantes, los anillos. Dinero hay por todas partes y de sobra. Ese es el nuevo libro de Brian. Y él, para eso, tiene varios amigos que son billonarios con B de bueno. Billonarios. ¿Cuántos billonarios hay en el mundo? Tú sabes, dos mil y pico, creo. Dos mil y pico billonarios en el mundo. Y varios de ellos son amigos de Brian. Y Brian lleva años estudiando a la gente millonaria y billonaria. Y nos va a decir, en Medellín, en vivo, por Zoom, le vamos a poder hacer preguntas. ¿Cómo piensan y actúan diferente las personas millonarias y billonarias? Besos a don Alejandro. Ay, Dios. ¿Oí? Don Ale. Diamante, no pongas diamante, pon Medellín, ¿ok? Y te llega, te llega el link para comprar, ¿ok? Entonces, ¿cuál era el quinto punto? Invierte en tu mente. Imagínense que MIT, Massachusetts Institute of Technology, la mejor universidad del mundo en ingenierías, hizo un estudio para ver qué tan importante era invertir en desarrollo personal, invertir en tu mente. Entonces, agarraron un grupo de personas con mucho éxito monetario y un grupo de personas quebradas, ¿verdad? Que trabajaban duro, pero que estaban de aquí. Y miren lo que arrojó el estudio. 80%, 80% de las personas exitosas dicen que el desarrollo personal fue lo que les cambió la vida. O sea, saben lo importante que es. Mientras que la mayoría, más del 90% de la gente que estaba quebrada decían que no tenían tiempo para eso. Yo, un curso, un libro, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo muchos problemas en la oficina. Claro, los problemas nunca se van a acabar porque no estás invirtiendo en la torre, mi vida, en la torre. Ya me voy a querer llevar un six-pack de Guaraná para Miami. Bájale. Mi marido está muerto de risa, se los voy a mostrar. Bájale, me dice. Saluda. ¡Ay, se me apagó! Se me apagó, se me apagó. Espérenme que se me... Miren, a los de TikTok les estoy mostrando a mi marido. Saluda. Como les dije, estamos en Brasil, en un hotel. La educación es súper importante. Me encanta. ¡Noli, hermosa! ¡Hola! Ok, otros se están riendo. Medellín, recomendación de un libro para leer por primera vez. Muy bien. El obstáculo es el camino. Otro libro que a mí me cambió la vida es El poder del pensamiento positivo del doctor Norman Vincent Peale. No excusas, sin excusas de Brian Tracy. No sé cómo se llama en español. En inglés se llama No excuses. Entonces, La psicología del logro de Brian Tracy, trágese ese sapo de Brian Tracy. Para mí esos son los mejores de los mejores libros que hay en el mundo, ¿ok? Entonces, miren estas dos frases que les apuntea, apuntaditas. Esta es de Albert Hoover, que era un filósofo americano. Una máquina, hablando de inteligencia artificial, puede hacer el trabajo de 50 personas ordinarias. Es más, la inteligencia artificial, una sola puede hacer el trabajo de miles de personas. Pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de una mente extraordinaria. Entonces, ¿a quién va a reemplazar la inteligencia artificial? A la gente que no se prepara, a la gente que no se adapta. Sorry, pero es la verdad. 300 millones de empleos van a desaparecer. Pero también se van a generar otros. 90 millones se espera que va a generar la inteligencia artificial. Y a los que tenemos negocios, nuestro negocio va a ganarle a la competencia. Si estamos usando, y la inteligencia artificial es súper fácil de usar. Es cuestión de que alguien nos eduque y nos entrene. ¿Ok? Aquí les tengo otra frase de Eric Hofer, otro filósofo americano. En un mundo de cambios drásticos. ¿Cuántos de ustedes creen que estamos en una era de cambios drásticos? ¿Ok? Son los aprendices los que heredarán el futuro. El que cree que se las sabe todas, se quedará viviendo en un mundo que ya no existe. ¿Ok? Eric Hofer. Entonces, por eso es tan importante que estemos invirtiendo. Y que vengan al evento de Medellín. Y, miren, nosotros, nuestro trabajo, yo lo hablaba esta mañana con mi equipo y con mi esposo. Lo hablábamos mi esposo y yo con ellos. Nuestro trabajo es proteger a nuestra comunidad. Que ustedes nunca tengan miedo ni de la inteligencia artificial, ni de ningún software, ni de los desafíos de la economía de un gobierno. Porque aquí estamos nosotros para protegerlos, para darle la información con tiempo. Cientos y cientos y cientos de horas de estar probando lo que funciona, lo que no funciona con nuestro equipo, con nuestros mentores. Miles y miles y decenas de miles de dólares para ustedes, para nosotros darles la información de lo que funciona, de lo que no funciona. No tengan miedo. No tengan miedo. Acuérdense, aquí la idea es pasar de un estado emocional angustiado a un estado emocional determinado. Va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Porque yo invierto en mi mente. Porque yo tengo mentores que me guían. Listo, aquí todos somos campeones, ¿o no? ¡Bum! Mi marido está que se explota de risa. Pero yo estuve enamorada del guaraná. Oiga, me debería pagar esta gente de guaraná. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente está ocupada en actividades de muy bajo valor. Por eso es que cuando le preguntaron en MIT a toda la gente quebrada, que por qué no invertían en su educación, dijeron, yo no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de sacar un negocio. Al revés. Eso es una actividad de muy bajo valor si no sabes lo que estás haciendo. Imagínate que a ti te digan, ok, tú vas a subir esta escalera de cuatro millones de escaleras. O sea, te va a tomar años subirla. Pero cuando llegues arriba, todo lo que tú has querido en tu vida, unos dijeron aquí Ferrari, Mercedes, los viajes, lo que quieras, todo va a estar allá en el último piso del edificio. Y tú te pasas años trabajando, subiendo, sudando. Hay días que quieres tirar la toalla y dices, wow, ya no puedo. Y cuando llegas a la cima, te vas dando cuenta que la escalera estaba puesta en el edificio equivocado. Jue madre, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a la gente que trata de levantar un negocio sin educarse, sin leer un libro, sin tomar un curso, sin tener un mentor. Entonces, no es solo porque quiero que vengan a Medellín. Ojalá lo hagan con nosotros. Nosotros les vamos a dar todas las herramientas. Pero si no es conmigo, con alguien. Pero edúquense, ok. Cuidado les pasa eso y se pasan la vida trabajando para que al final de la vida no tengan nada porque tenían la escalera puesta en el edificio equivocado. Por eso la información es poder, ok. Así que lindo, Medellín. Yo espero verlos en Medellín. Ok. Entonces, a mí me programaron. Yo no sé ustedes, pero a mí me programaron para pensar en escasez. No, mi hijita, eso es muy caro. No, el dinero se hace agua. No, plata no hay. No, la cosa está dura. Yo no sé si ustedes a mí me programaron así. Me programaron para evitar los riesgos. Si yo tenía 100 dólares, cuídelo con dientes. Ahorre para una emergencia. A mí nunca me dijeron ahorre para una inversión. Ahorre para una emergencia. Guarde su plata. Agárrela con dientes. No la deje ir. Me enseñaron a contratar lo más barato. No lo mejor, sino lo más barato. ¿Sí? Y a no contratar ayuda. Muy caro. Hágalo usted sola. Yo era Zoyla. Yo les he dicho, Zoyla que factura. Zoyla de publicidad. Mi esposo, que siempre ha ido 10 años más adelante que yo, 10 años luz, me decía, Margarita, pero vos no te pongas a hacer la contabilidad. Zoyla, la verdad. Zoyla que factura. Zoyla de publicidad. Zoyla que limpia la casa. Contrata a alguien para que te puedas dedicar. Ah, no, no. Eso es muy caro. ¿Cómo voy a contratar a alguien de contabilidad? Eso lo hago yo. Por ende, contabilidad mal hecha. Todo mal hecho. ¿Sí? Porque así me programaron a mí. Y miren qué interesante. No era un poquito al revés. Era totalmente al revés la vaina. Cuando yo agarré esa tortilla y le hice así, porque me eduqué. ¿Sí? Fue que todos estos límites y obstáculos empezaron a desaparecer. Y mi vida, mi carrera, mis negocios y los de mi esposo, obviamente, empezaron a crecer. Entonces, tú pasas de una jovencita de 25 años lavando carros con su esposo en Miami a hacer hoy, ¿verdad? Todas las oportunidades que tengo como conferencista. Estar en la revista People entre las 25 latinas más poderosas de Estados Unidos del 2023. Y esto se lo digo con humildad, porque esto lo puedes lograr tú, tú, tú. Cada uno de ustedes. Yo no soy mejor que nadie. Simplemente me he educado y he reprogramado mi mente. Miren cómo. Y es exactamente lo opuesto. Pensar en escasez. Plata no hay. Cuidado. Yo tengo una mentalidad de abundancia. Yo primero solo veo dinero por todas partes. Usted se montó un avión y calcule cuánto pagó cada persona aquí de Miami a Sao Paulo. Veníamos en un 777. Yo no sé mucho de aviones, pero supone que le caben 200 personas a ese avión. ¿Cuánta plata hay ahí nomás en ese vuelo? ¿Sí o no? Los de primera clase probablemente 4 mil dólares, no sé. Y los de clase económica probablemente póngale 800 dólares. Saque, calcule. Me enseñaron a evitar los riesgos. El que no arriesga un huevo no saca un pollo. Boom. Ahí les dije otra. Totalmente al revés. Yo siempre arriesgo. Calculado, pero arriesgo. Apuesto en mí. Deja de apostar por otros. Hay gente que se gasta 600 dólares en un concierto. Muy bien. Si tienes el dinero, si tienes libertad financiera. Pero si tú no tienes libertad financiera, en vez de ir a apostar en ese cantante, hacerlo más rico, pon esos 600 dólares en ti y en tu mente. ¿Verdad? Y no contratar ayuda. Yo todo lo delego. Yo contrato. Para mí, mi equipo es lo máximo. Mi equipo son los mejores. Yo sin ellos no estaría. Pero ni en la esquina. Nada grande se logra solo. Y un buen colaborador siempre se paga solo. No hay nada más lindo que trabajar en equipo. Cuando yo entendí que era 100% al revés de lo que me habían enseñado, mi vida cambió. Listo. Entonces, ahí tienen los cinco pasos. Para que cualquier obstáculo que se les ponga al frente, ¡pum! Ustedes lo van a atravesar y van a seguir para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. No para abajo, ¿verdad? Como dice la canción. Bueno, entonces vamos a hablar de Medellín. A los que están aquí en Instagram y en Facebook, les voy a compartir unas imágenes a ustedes en TikTok. Les voy a contar. Yo pude, tú puedes, Medellín, noviembre 10 y 11. Abre mi esposo Alejandro, que siempre, yo no sé qué magia tiene Alejandro, porque él no es speaker. En realidad es un gerente, ¿verdad? Pero cuando él habla, yo siempre miro y todo el mundo está llorando. Lo inspira mucho porque él tuvo una niñez muy dura, ¿verdad? Él abre, él abre, va a estar conmigo. Yo les voy a enseñar a reprogramar su mente. Les voy a enseñar las nueve preguntas aceleradoras, aceleradoras de éxito y de dinero. Les voy a enseñar el juego del dinero, cómo se hace y cómo se multiplica. Hay gente que dice, en ese tiene el toque de midas. Todo lo que toca lo vuelve oro. Es porque entienden el juego del dinero, ¿ok? Vamos a sanar el niño interior. Les voy a hacer una sanación del niño interior para que dejen de vivir mirando para atrás. Va a estar Ryan Holiday el domingo en vivo por Zoom, ahí hablando con nosotros. Le vamos a hacer preguntas y nos va a hablar, ¿verdad? De cómo apagar a la loca de la casa y pensar cómo piensan las personas que han creado grandes imperios. ¿Ok? Va a estar Marty Grass, que nos va a dar un mini bootcamp de inteligencia artificial. Y cuando ustedes lo escuchen, no solamente van a ver todo lo que puede hacer la inteligencia artificial. En estos días yo voy a sacar una publicidad que soy yo, pero no soy yo. Es mi versión de AI, pero ustedes van a creer que soy yo. Eso tú lo puedes hacer. No es tan difícil, créanme. Marty Grass nos va a enseñar de cómo adaptarte a esta ola y montarte para ir a 500 kilómetros de la competencia. ¿Ok? Ya les voy a decir el costo. Es que esta es mi comunidad. Siempre acelerados. Así somos todos aquí. Por eso nos va bien. Ok. Ay, Dios, ¿esto en qué orden va? Ok. Aquí hay algunos testimonios. El de Aldrix, antes de conocer a Margarita, tenía muchos límites, pero, bueno, no sé, no puedo ver el testimonio porque lo tapa mi foto, pero conozco muy bien a Aldrix. Y sé que se le han quitado muchos techos mentales. Noli Beltrán está aquí, te vi en Instagram. Con sus enseñanzas hicimos que nuestro equipo diera nuevos resultados, duplicando las ventas a 100 millones de pesos. Gracias, Margarita. Empecé a estudiar con Margarita y en cinco meses he vendido un millón de dólares. Mi proyección es cerrar este año en cinco millones. Veinte veces más lo que ganaba antes. Este es Ashley Sánchez. Ashley vive en Orlando, es venezolano. Y, bueno, cada que yo recibo, recibimos muchos testimonios. Bueno, eso es lo que nos levanta todas las mañanas. Y yo quiero que tú seas mi próximo testimonio, el próximo testimonio de pasos al éxito. Ok, entonces, ¿qué vamos a aprender? Ya les dije, el día uno, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en la reprogramación mental para el éxito, la abundancia y la sanación. La sanación, ¿qué pasó en nuestra niñez? Margarita nos va a ayudar con la inteligencia artificial. Voy a tener un par de celebridades que van a hacer paneles conmigo. Ya pronto se los voy a anunciar. Y vamos a cerrar con broche de oro con Brian Tracy el viernes, que nos va a hablar de toda la información que viene en su nuevo libro sobre cómo piensan y actúan las personas millonarias y billonarias. ¿A cuántos de ustedes les interesa ese tema? Pónganme yo. Información es poder. Pitbull tiene una canción que empieza y dice, pide dinero y te darán un consejo. Pide un consejo y gana el doble de dinero. En vez de pedir plata, cuando tú veas a una persona exitosa, no le pidas plata, pídele un consejo. Y ese consejo te va a hacer mucha más plata. Ok, el día 2 empezamos con la hipnosis, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes ya han hecho hipnosis conmigo y han encontrado unas respuestas brutales. La hipnosis es llevarte a tu niñez y encontrar. Tú tienes una mente programada. Si a ti te hubieran adoptado dos samuráis, en Japón serías una persona distinta. El que es miedoso, el que es bravo, eso es programación, es por lo que viviste en tu niñez. Entonces, con la hipnosis vamos a regresar a tu niñez y vamos a identificar e interrumpir el chip pirateado que te metieron. Y luego vamos a instalar uno nuevo, ¿ok? Luego tenemos a Ryan Holiday, ¿verdad? Y de ahí, los diamantes, nos vamos a la sesión donde van a aprender el método de respiración de Wim Hof, que te desinflama, que te da energía, que te da claridad mental. Y nos vamos a meter al hielo, a una piscina de hielo. Y van a ver que lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Es un desafío mental espectacular. Ese es el ticket diamante, ¿verdad? No todos los tickets incluyen eso, por eso les voy a mostrar los diferentes tickets. Voy a empezar con el diamante. El diamante lleva todo. Todo lo que les acabo de decir, aquí está, ¿verdad? Este es el que lleva el hielo y es el que se acaba primero siempre. Tiene tres pagos ahorita. A partir de septiembre 10 ya solo lo puedes hacer en dos pagos. Y los otros tienen dos pagos ahorita. Más adelante lo van a tener que pagar de un solo. Entonces, yo por eso siempre les digo, compren con tiempo. Bueno, el oro, y por qué no, el oro lleva todo. Sábado y domingo, todo lo que les enseñé, Marby Grass, Brian Tracy, Margarita Pasos, Alejandro Pasos, mis celebridades invitadas, la hipnosis, Ryan Holiday, solo que nos lleva el hielo. Esa es la diferencia. No van con nosotros, no van a enseñar las técnicas, no van a aprender las técnicas de respiración de Wim Hof y el hielo, pero todo lo demás los lleva. O sea, nos lleva la parte de salud, digamos, que es tan importante, ¿verdad? Salud antes de superación. Ok. Y el ticket plata, que es el último, es solamente el sábado. Entonces, ¿qué lleva? Lleva a Marby Grass, a Brian Tracy, a Margarita Pasos, mis celebridades, pero no llevan a Ryan Holiday, ni llevan la hipnosis, ni el hielo. O sea, no llevan lo del sábado. Perdón, llevan todo el viernes. Esto es viernes y sábado, me equivoqué. Llevan todo el viernes, pero no el sábado. Ok. Listo. Ya les voy a dar los precios, porque estos son los pre-venta. Después suben. Ay, no, espérenme. Porque aquí tiene que ir tachado ese 5,000. Ok. Entonces, el valor de lo que les vamos a dar en el diamante es de 5,247 dólares. O sea, ustedes saben cuánto vale tener. No se imaginan cuánto vale tener ahí a Ryan Holiday, a Brian Tracy, ¿verdad? A Margarita Pasos, pero el precio es 1,207. Ese es el precio. Y es ir a aprender todas las técnicas de respiración de Wim Hof. Nosotros, como les dije, vamos ahorita a Amsterdam, mi esposo y yo, a seguir perfeccionando la técnica con él. Pero van a haber coaches especializados ahí. Van a aprender de Ryan Holiday, de Brian Tracy, de mí, de Mark Degrass, de todos, ¿verdad? O sea, hay traducción simultánea para los que no hablan inglés. No se preocupen. El oro, que incluye todo menos el hielo, el valor es de 4,197. O sea, si yo tuviera que ponerle un precio a todo lo que te vamos a dar, pero el precio es de solamente 497 dólares. Y lo puedes hacer en dos pagos. Y el plata, que es todo el viernes, igual, el valor es de 1,997. La verdad es que el valor, eso es invaluable. Eso para mí no tiene precio, pero es 197 dólares el precio. ¿Ok? Escriben la palabra Medellín y ahí pueden comprar su ticket. ¿Ok? Escriben la palabra Medellín en Facebook y en Instagram. En TikTok, LinkedIn y YouTube, tienen que ir a yo pude, tú puedes, punto com. O pueden hablar con alguien de mi equipo. Más 1-305-713-9269. Más 1-305-713-9269. Silueta me dice, la gente se va cuando le dan el precio. No es cierto. En Bogotá tuvimos casi 1,500 personas. Los que estuvieron aquí en Bogotá me van a decir, y como 800 en línea. Lo que pasa es que no todo el mundo invierte en sí misma. Hay gente, una vez oí un padre decir, qué grande que es un billete de 20 dólares en la iglesia y qué chiquito es en el mall. Hay gente que va y ahorra y ahorra mil dólares para ir a un concierto de Taylor Swift. Hay mucha gente invirtiendo en su mente y eso a mí me alegra, me siente. Miren, no habíamos lanzado y ya tenemos un montón de tickets vendidos. Este es el lanzamiento apenas. Entonces, además tienen facilidades de pago y esto se recupera. Es el retorno de inversión. Pongan su dinero donde va a tener bebés. Si ustedes no se educan, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes no están donde quieren estar? Y si no están donde quieren estar, esta es mi segunda pregunta. ¿Qué vas a hacer para poder estar donde quieres estar? Porque si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener más de lo mismo. El sábado, la actividad es la hipnosis, la conferencia con Ryan Holiday, el autor número uno de la lista de los más vendidos de New York Times, autor del obstáculo es El Camino. Y si compras el ticket diamante, de ahí nos vamos a aprender. Las técnicas de respiración de Wim Hof. ¿Se acuerdan que les conté que se le suicidó la esposa hace muchos años? Lo dejó con cuatro niños y él empezó a aprender a manejar el sistema nervioso autónomo. De hecho, en una universidad en Estados Unidos le inyectaron una bacteria mortal y no le hizo nada porque él sabe manejar. Es impresionante, Wim Hof, Google lee lo. Entonces le dijeron, bueno, entonces usted es simplemente una rareza de la naturaleza. Entonces él dijo, no, denme 12 personas, escójanlas ustedes y yo las voy a entrenar. Y él las entrenó con sus técnicas de respiración, de meditación, entrando al hielo. Bueno, y cuando les fueron a poner la bacteria, tampoco les hizo nada a estas dos. Ahí lo han estudiado en Columbia University y en varias universidades de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, repite su B. Ok. Entonces, los que compran diamante van a ir a lo del hielo. Eso se va a acabar rápido. ¿Por qué se los digo? Porque siempre que hacemos un evento así es por la gente. Por favor, Margarita, cuando ya se vendió, se vendió. Ahí les vamos a poner agotado. Ese se está vendiendo muy rápido. Ok. Entonces, aquí viene algo muy pretty. Muy pretty. Como les dije, las 15 primeras personas que compren hoy. ¿Se acuerdan lo que les dije de Ana? Como les dije, haz un video para que puedas cobrar más. Por el, por los lazos del pelo. O sea, le empecé a decir un montón de cosas donde ella podía. Haz una llamada una vez a la semana sobre belleza, cuidado capilar, maquillaje. Y entonces, ahora tienes una suscripción de 22 dólares. Si tienes 100 personas a 22 dólares, ya son 2,200 dólares. Y le empecé a, con tres o cuatro ideas que le di, ya estaba ganando como 7,000 dólares más al mes. Entonces, yo voy a analizar tu negocio y te voy a enseñar cómo hacerlo más rentable. Eso es solo para 15 personas, porque eso tiene un valor de 1,999 dólares. Y se lo voy a regalar a las 15 primeras personas que compren hoy. Ya algunas comprando, así que ya saben, los primeros que compren se lo llevan. Si quieres saber del online, todavía no está en la página, tienes que escribirle a mi equipo al más 1-305-713-9269. Solo por WhatsApp, porfa, porque ese teléfono no es para llamadas. Más 1-305-713-9269. Mira, 20, quiero ir, 20. La vida no es para el que desee, la vida es para el que decide. Mucha gente desea ser rico, famoso, fit, pero no deciden. Y 1, 2, 3, 5 años después están igual o peor. No digas quiero ir, di voy a ir. Voy a ir y mi vida va a cambiar y este es mi año. Hasta que yo hice eso, fue que mi vida empezó a cambiar. Y déjenme que les cuente, déjenme tomar un poquito de guaraná. Ya como que me va bajando la guaraná, ¿cierto? Si a las 2 horas de haber empezado el evento, tú dices, no Margarita, no Alejandro, la verdad es que a mí esto no me va a cambiar la vida. Te devolvemos el 100% de tu dinero sin hacer preguntas. Tienes 2 horas. O sea, no estás arriesgando nada. Tu dinero está ahí. Si a las 2 horas tú me dices, esto no me gustó, toma tu dinero sin hacer preguntas. Repito el número, me lo están pidiendo. Más 1, apúntenlo, 305-713-9269. ¿Cuándo vienes a Chile? No sé, pero amo Chile, pero vente a Medellín o conéctate, compra el ticket online. Más 1, 305-713-9269. Ok, ¿qué más? Y porfa el número otra vez, ok. Última. Aquí va, apúntenlo. Más 1, 305-713-9269. Sí, sí, queda grabado. Este vivo queda grabado. Ay, yo también los amo en Chile. Bueno, Miami, ¿qué más preguntas tienen? El seminario es en Medellín, en mi tierra. Ustedes no saben, para mí, hacer un evento en mi ciudad, donde yo nací, donde yo crecí. O sea, cuando yo me fui de Medellín, era una niña, yo digo niña, tenía 23 años, llena o 22, llena de miedos, nerviosa, no creía en mí. Y pensaba que el éxito era para mucha gente, pero no para personas como yo. O sea, estaba llena de techos mentales, llena de miedos, hipocondriaca. O sea, es impresionante. Y para mí hoy volver a compartir esta información, además que les voy a decir, Medellín es hermoso. Así que aprovechen y se meten unas buenas vacaciones. El turismo, bueno, hace como tres años, Citibank la declaró la ciudad más innovadora del mundo. Es totalmente segura. No es la Medellín de Pablo Escobar de los años 90. No, 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 no. Medellín hoy es una de las ciudades más turísticas del mundo. Tienen que venir. Miren, para mí, ustedes se imaginan qué orgullo. Yo decirles que, oh, bienvenidos a Medallo y darles un abrazo. Bueno, allá nos vamos a ver felices. Déjanos un paso hoy para cambiar la mentalidad de escasez. Ok, un ejercicio es sal a la calle o asómate a la ventana y cuenta plata, dinero. Si yo me asomo la ventana, yo estoy en Belo Horizonte, Brasil. Y yo empiezo, yo no sé los precios del real estate acá, pero probablemente puedo contar 300 apartamentos al frente mío. Y yo no sé cuánto vale un apartamento aquí, pero vamos a tirarle un número de 200 mil dólares. Y si yo vi 300 apartamentos de 200 mil dólares, saca la cuenta. 10 serían 2 millones, 100 serían 20, estamos hablando de 60 millones de dólares solamente por mi ventana. Mira cuánta plata hay. Entonces, lo primero para quitarte la mentalidad de escasez es decirle a tu mente, hay dinero por todas partes. Porque tu mente, tú no ves el mundo como es. Tú ves el mundo como crees que es. Por eso cuando tú compras un Toyota Yaris rojo, tú empiezas a ver Toyota Yaris rojo por todas partes. Y tú dices, soy influencer, todo el mundo se está comprando mi carro. No, no eres influencer. Esos Toyota Yaris rojos siempre han estado ahí. Lo que pasa es que antes la mente no te los mostraba. Porque si la mente capta todo lo que el ojo ve, explotaría. Entonces, la mente dice, esto sí se lo muestro y esto no. ¿Basado en qué? En tus creencias. Yo como digo todo el día, oportunidades hasta debajo de las piedras, dinero. Yo veo dinero por todas partes y oportunidades por todas partes, pero es un tema de programación mental. Se trata de la imagen dominante. Yo te voy a enseñar cómo poner una imagen dominante de abundancia en tu mente. Pero empieza con eso. Empieza, hazlo como ejercicio. Cuando te montes al carro, voy a calcular el precio de los carros que hay en este semáforo. A ver cuánta plata hay en este semáforo. Y en un solo semáforo te encuentras 700 mil dólares en carros. En un semáforo que es un granito de arena frente a toda la humanidad. Entonces, ¿cuánta plata hay en el mundo? Lo que pasa es que nos llenaron de miedos, ¿verdad? Los libros que recomendé. Ok, El poder del pensamiento positivo del doctor Norman Vincent Peale. Ahora, ese libro, si no tienes una base cristiana, puede que no te guste porque él habla mucho de la Biblia, ¿verdad? Pero los que, nuestro poder superior es Jesús, lo van a disfrutar mucho. El obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Y tres libros de Brian Tracy. Tráguez ese sapo. No excusa. ¿Cómo se llama? No excuses en español. Perdón. El libro No excuses está en español. ¿El libro es cuál? No excuses. Sí, está en español. ¿Y cómo se llama en español? Sin excusas. Bueno, no sé. Sin excusas. Sin excusas. Sin excusas de Brian Tracy. Y tráguez ese sapo de Brian Tracy. El primer libro es El poder del pensamiento positivo del doctor Norman Vincent Peale. Pero como les dije, tiene una base cristiana. Entonces, si a ti no te gusta o tu poder superior no es Jesús, pues puede que no lo disfrutes como lo disfruté yo. Listo. Gente pidiendo viaje. Yo lo único que deseo es estar en un evento con Margarita. No desees. Mi Ruth, póntelo de meta. Haz matemática millonaria. O sea, piensa, ¿cuánto me vale el tiquete? ¿Cuánto? Y Dios, o sea, si lo que me voy a gastar son 1,500 dólares entre el viaje, digamos que vas a comprar el tiquete oro, tú dices, ok, tengo 90 días. Entonces, alguien, es que mis teléfonos, ¿cuánto es? Alguien hágame esta matemática. ¿Cuánto es 1,500 dividido 90? Amor, ¿cuánto es 1,500 dividido 90? 1,500 dividido 90. 1,500 dividido 90, sí. Le estoy haciendo matemática millonaria a Ruth para que pueda venir. ¿Para qué fecha es? 10 y 11 de noviembre. Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Con algunas de las mentes más avanzadas que hay en Estados Unidos hoy, con mi esposo y conmigo, con mi equipo maravilloso. Te vamos a sacar de la zona cómoda y te vamos a llevar a que vivas a tu máximo potencial. 16.6. Exacto. 16.66 al día. Sí. 1,500 entre 90. Sí. Ay, Ruth, lo único que tienes que hacer es conseguir 16 dólares con puntos, 17 dólares al día, 17 dólares al día, para conseguir 1,500 dólares en 90 días. Listo. ¿Ven cómo cuando uno hace matemáticas todo se vuelve más lograble? Bueno, allá es todo el día. ¿A qué hora es el evento? El viernes es todo el día. El sábado es mediodía. Si tu ticket es oro, si tu ticket es diamante, pues entonces es todo el día porque nos vamos a, nos vamos al hielo. Dejar de compartir aquí. Bueno, bueno, cuénteme, ¿cómo puedo tener estrategias tuyas para mi negocio? Zuli, habla con mi equipo. Tenemos masterminds, tenemos diferentes productos. Yo te recomendaría venir a Medellín, pero tenemos diferentes productos. Más 1, 305-713-9269. Más 1, 305-713-9269. Queda grabada, claro. Queda grabada. 16 dólares al día, Ruth. ¿Tú estás oyendo esto? 16 dólares al día. Para todo. En pesos, ¿cuánto vale? ¿Pesos colombianos? Alguien de mi equipo, por favor, que nos ponga el precio. Plata, 197 dólares. Ese es precio preventa porque después sube. Oro es 497 y diamante es 1,207. Si por favor nos pueden dar el precio en pesos colombianos, pesos mexicanos, pesos chilenos. ¿En qué otra moneda lo quieren? Digan, a ver, pidan gusto. ¿Cuánto cuesta el ticket online? Diana, qué buena pregunta. Tú sabes que no sé. ¿Cuánto cuesta el ticket online? No sé. ¿La averiguas? Ya te estoy averiguando, Dianita. Vamos a ver quién de mi equipo nos pone. 68 mil, dice Paola. 68 mil. ¿Qué? No, dígame, si alguien me pone la conversión, dígame, en pesos colombianos son tres tickets. Alguien de mi equipo, por favor. El plata, ¿cuánto es en pesos colombianos? Colombiano. El oro, ¿cuánto es en pesos colombianos? Y el diamante, ¿cuánto es en pesos colombianos? En quetzales también quieren saber. Es más, en la página web. 5 millones 287 mil. El diamante. El diamante es 5 millones 287 mil pesos. Que lo pueden hacer en tres pagos. A partir del 10 de septiembre, ya solo lo pueden hacer en dos pagos. Ok, el oro. 297 dólares el ticket virtual. El ticket virtual, la inversión es de 297 dólares. Y tienen todo el viernes y la mitad del sábado. Hello. O sea, tienen todo menos el hielo, porque ya ni modo que nos vamos a ir a meter al hielo por internet. ¿Me puedes dar el oro en pesos colombianos y el plata? El oro, dos millones. ¿El oro, dos millones? No, no. Millones. Pero, ¿por qué no lo ponen aquí en el árbol? El oro es 27 mil, dos setecientos centros. ¿Ah? No, lo puso más aquí. No sabemos. Saludos desde Montevideo. Hola. En Venezuela, cuando te veo. Ojalá muy pronto. Online Colombia, 297 dólares. Si uno entra a Google, Google tiene un convertidor y tú pones convertir de dólares a pesos. Y te sale un convertidor y tú pones los dólares y te dice al precio de hoy cuánto es eso en pesos. Al hielo por internet, ¿verdad, Dani? Que fuéramos. Ojalá que ya pronto tengamos esa tecnología. Sí, guías. Imaginan que yo les pase Guaraná por aquí. ¿Ustedes cuánto? El plata, ochocientos tres mil setecientos sesenta pesos. El plata, ochocientos tres mil setecientos sesenta pesos al cambio de hoy. Ese es el que es todo el viernes. Saludos desde Lima, Perú. Costa Rica, pura vida. Amor, yo creo que los estamos enredando. El oro es dos millones veintiocho. Mil. Dos millones veintiocho mil es el oro. Y piquito. ¿Ok? La pregunta no es en Perú cuándo. La pregunta es cuándo yo voy a ir a uno de estos eventos, ya sea en línea o en persona. Y voy de verdad a adquirir la información relevante hoy en el mundo de hoy. La información de hoy en un año y medio es muy tarde. Ok. Ecuador, Nicaragua, Nicaragüita. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tienen? Les repito el número. Acuérdense, aquí en Instagram pongan Medellín. Y yo les mando el bot. No yo. El bot les manda inmediatamente por un mensaje privado el link para que puedan comprar. ¿Ok? El bot. O van a yopudetupuedes.com yopudetupuedes.com o le escriben a mi equipo más 1-305-713-9269. Hay que salir de la zona de confort definitivamente, mi Roxy. Eres mi espejo, soy como tú. Eso. Medellín, Medellín. Exacto. Pongan Medellín, Medellín y les llega toda la información. ¿Qué hacer antes de invertir en un negocio? Educarte. Antes de hacer cualquier inversión, invierte en tu mente. Hay gente que viene y me dice, Margarita, me metí en un negocio, perdí 5,000 dólares o me dijeron que metieran cripto, pero no te educaste. Esos primeros 5,000 dólares te debiste haber educado. Sí tengo un libro, tengo dos. Uno que se llama Pasos de Gigante, que lo escribí con Brian Tracy. Otro que se llama Yo Pude, Tú Puedes, que vamos a lanzar la versión mejorada, que tiene más contenido, ¿verdad?, en febrero, pero los puedes comprar en Amazon, en Barnes & Noble y en las principales librerías de sus países. Listo. ¿Cómo educo mi mente, Mari? Lo primero es con el lenguaje, ¿sí? Yo como les conté cuando yo me deprimí, yo me levantaba y era radio miseria, sintonizado desde las 6 de la mañana. La persona con la que tú más hablas, Mari, es contigo. No es tu pareja, no es tus amigos, es contigo. ¿Cómo te hablas? Fíjate cómo te hablas. Te hablas como que eres tu mejor amiga, tu coach, tu entrenadora, como que eres un crítico, una bruja que tienes encima, que todo el tiempo te está diciendo, ay, tú no puedes. Miren, yo desde el espejo empezaba, como estoy de gorda, como estoy de... No, ahora yo me veo y me digo, qué campeona, qué más, vamos con toda. Todo el tiempo me estoy hablando, vea, pero con todo el cariño y todo el... Esto no te salió bien, pero muchas cosas te han salido bien. La próxima vez vamos a hacer esto, vamos a buscar siempre. Háblate a ti como tu mejor amiga o amigo. Ahí empieza el manejo de las emociones. Eso lo vamos a profundizar mucho en Medellín. Bueno, se nos acabó el tiempo del live. De hecho, nos pasamos un poquito, pero pasamos bueno. ¿Cierto? Los quiero mucho. Queda grabado, repasen los cinco pasos. Gracias por estar aquí. Estar aquí significa que ustedes invierten en ustedes. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo quiero a partir de ahora en mi vida, yo voy a apostar a mí, yo voy a invertir en mí, voy a invertir tiempo en mí, voy a invertir dinero en mí? Pónganme yo para que se lleven ese compromiso. En vez de estar invirtiendo en el restaurante, cuando usted va y compra al restaurante, está invirtiendo en el negocio de él. Cuando usted va al concierto, está invirtiendo en el negocio del cantante. Pero cuando tú pones tiempo en este live, que pudieras estar en redes, en Netflix, estás invirtiendo en ti, tú estás apostando por ti. ¿Ok? Cuando tú compras un libro, cuando tú vienes a estos eventos, tú estás, yo apuesto en mí, en mí. Yo soy mi mejor amiga y mi mejor amigo. Porque el que tiene dinero tiene más opciones. Tiene más opciones de vivienda, tiene más opciones de educación, tiene más opciones de entretenimiento, tiene más opciones de salud, tiene más opciones de ayudar. Hay mucha gente que me dice, yo quiero darle una casa a mi mamá, pero si no tienes dinero, no tienes esa opción. Y nosotros, Brian y yo, sobre todo, te vamos a ayudar a quitarte todas las creencias limitantes y a enseñarte el juego del dinero. Que a la mayoría de nosotros nos enseñaron todo al revés, como por ejemplo, compre casa propia. La casa propia no es un activo, es un pasivo. Hay gente que me dice, ya pagué mi carro. Y yo le digo, ¿para qué lo pagó? Lo hubiera seguido pagando al mes. O sea, usa el carro con la plata del banco. Y esa plata la hubiera puesto en un activo que tiene bebés. Pero bueno, yo les voy a enseñar el juego del dinero. Porque todos nos lo enseñaron al revés. ¡Pum! ¿Sí o no? Los quiero mucho. Gracias por estar aquí hoy. Sigan creyendo en ustedes. Sigan invirtiendo en ustedes. ¿Sí? Y cuando empiecen a brillar, a volar, a crecer, eleven a otros con ustedes. ¿Vale? Los amo. Ya saben, yo pude, tú puedes punto com. La palabra Medellín aquí. Esto les queda grabado toda esta información. Vamos con toda la Medellín. Voy a llegar. Yo, qué mal. Los voy a abrazar y les voy a dar la bienvenida en mi ciudad. Un beso. Descansen.